Happy birthday, doohoo! Happy birthday, chaarrayторы! Happy birthday, doohoo! El dominó, que no puede faltar, mira la lluna Mira, mira a Messi, mira a mi esposo, anda, aquí tenemos al novia deambulado de Sandino, gracias, el de la zona P, y la ambulatísima. Ay, qué rico está, está rico, pero si eso es una contra, pero mira como todo el mundo se quedó mirando.